Tú vienes vendiendo flores La tuya son amarillas La mía de dos colores La mía de dos colores De colores amarillas Si alguna vez va por qué Y pregunta el barrio Santa María Si alguna vez va por qué Y pregunta el barrio Santa María Ver a los ingenios Como te cantan por un día En esta gitana Y valen pamellones Que no clave el incendio Que asoma por los barcones Que no clave el incendio Que asoma por los barcones Que no clave el incendio ¡Vai, va, va! ¡Vai, va, va, va! ¡Vai! Guapa que toda la mujer Guapa que toda la mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Los contrabandistas me llaman de rey Por su valentía maduradito de la ley No quiero que mi suerte la lleve el destino Yo sé quien amado me va a mi pasar Ya no me vení camagno Ya buscate ningún bar o bello Ya buscate ningún bar o bello Carabella cuita clara Y ahora debajo está clara Y se queda debajo de yo Se queda debajo de yo Cuantas veces me salvo Que este caballo merece Silla de plata y charro Y uno al rey con luego Que le voy a comprar yo Ay por perejín fue mi rubia al mercado Ay por perejín hierba buena la andado Ay por perejín hierba buena la andado Ay por perejín hierba buena la andado Hombre, he invitado a lo mejor que baila en el mundo Bueno, Chita Randa Con el bello sol que sale Con el bello sol que sale Y las flores riberiñas Y las aguas virginales Que forman los manantiales Y brotan sobre su peña Te traigo mi desengaño Con los pájaros cantores De fumar y de colores Y el ganado de mi rebaño Yo no te he dado motivo ninguno Que es falsa y grata amistad Cuando sin ningún motivo Y por siga mania Dejate de ser mi amigo Con tanta facilidad Si me ha dado motivo Que me he dadorukaru No, me me he dado Cuando te detengo a mi pera. ¡Ale, Moritano! Tengo el gustito colmado cuando te detengo a mi pera. ¡Vamos allá, Rafaelito! Ay, si Dios me tira la muerte, ay, creo que no la asumiera. Ay, tengo el gustito colmado cuando te detengo a mi pera. ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vaya! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale! ¡Vala, mira! ¡Vale! ¡Eh, eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!